hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda watain con el título de agony and ecstasy of watain esta es una banda proveniente desde suecia formada en el 98 y para este 2022 nos traen su séptimo álbum de larga duración ciertamente una banda que no necesita mayor presentación una de las bandas más famosas una de las bandas que ha adquirido mucho protagonismo en los últimos años no y que exporta estandarte de lo que es el black metal nos traen 10 tracks y 49 minutos de duración álbum lanzado por la nuclear blast y en cuanto a lo que es conformación de banda tenemos aquí estos cinco músicos a la cabeza el señor danielson él es el miembro fundador de la banda y ciertamente la banda se ha venido manteniendo con su formación bastantes años únicamente lo que se ha cambiado es el segundo guitarrista si es que no estoy mal así es que tenemos una nueva entrega de esta gran banda de black metal y les puedo decir de que siendo una banda tan de culto siendo una banda que es true black metal no black metal de a de veras la verdad es que ha logrado tener un éxito rotundo es una banda que tiene ya bastantes seguidores por todo el mundo así es que nos trae este nuevo material que déjenme decirles que desde el principio hasta el final va a ser del éxtasis total para todos los blackers para todas las personas que gustan de este tipo de bandas no de culto este black metal que es pero feroz explosivo putrefacto a más no poder y es cual si fuese grabado en el mismísimo infierno así es como se escucha este nuevo material la verdad es que la nuclear blast ha cumplido con un gran trabajo en cuanto a lo que es la producción de este nuevo material porque se escucha muy natural muy propio de lo que es el black metal aquí no se escucha nada que digamos sea sobreproducido no se escucha digamos nada que suene como que falso no todo se escucha bastante natural para empezar hablando de lo que es estas vocales del señor danielson que de hecho son absolutamente devastadoras agresivas demoníacas a más no poder súper gargajosas se siguen manteniendo no con ese espíritu que es absolutamente abrumador y que ciertamente siguen teniendo pues este efecto de lo que es un rever eso ayuda muchísimo pero muchísimo a que nosotros podamos disfrutar de un material que es de primer nivel porque ese sonido siempre va a ser bastante envolvente y es justamente como la banda también trabaja estas canciones pensando en sus presentaciones en vivo yo siempre he preferido ver sus vídeos de presentaciones de lo que es el youtube la verdad es que es una banda que es muy ritualística no hay con lo que es el fuego las velas la sangre por doquier y es eso justamente ese aspecto como que ritualístico no que justamente realiza el señor danielson es que busca en cada track marcar esa diferencia marcar digamos ese sentido a la música estas dos guitarras son absolutamente devastadoras estos señores nacieron para hacer black metal definitivamente todos quienes conforman esta banda saben perfectamente lo que hacen saben perfectamente cuál es la esencia de lo que es el black metal y estos dos músicos en lo que es guitarras es un trabajo que es impecable tanto la guitarra que es visorich y la otra guitarra que es ESP su conjugación como se conjugan el sonido es realmente precioso para quienes gustan de este black metal que es fúrico de este black metal que es sucio la distorsión la ecualización de estas guitarras es fabuloso súper bien punzantes agresivas te golpean a cada momento te asfixian es un sonido bastante asfixiante especialmente en esos momentos que son alocados de velocidad el trémolo piquen a tope ahí podemos pues disfrutar justamente de estos momentos me encantan las armonías que ellos arman no es sencillo poder contrastar no tanto guitarra líder como guitarra rítmica realizar este tipo de momentos no que son fascinantes por ahí la guitarra líder pues va a hacer ciertos arreglos como si fuesen solos también no partes melódicas que son deliciosas excelentemente bien incrustadas en cada una de las canciones bien trabajadas realmente fascinante lo que ellos producen por eso es que digo que estos panas nacieron para hacer esto y ni hablar de lo que es el bajo el bajo yo diría que es uno de los aspectos que a mí más me ha gustado en este material ciertamente creo que en este nuevo disco puedo sentirlo mucho mejor creo yo en los anteriores porque tiene una brutalidad o sea hay momentos donde pues ahí el trémolo piquen igual en lo que es del bajo pues es asfixiante a más no poder es abrumador de igual manera te golpea conjuntamente con lo que es las guitarras y dan todo este sonido que es caótico no es absolutamente brutal el desenvolvimiento también me gusta muchísimo como es el aspecto de la ecualización de este bajo no el nivel de distorsión me parece que es formidable también les puedo decir que la batería de igual manera es impecable vamos a tener muy buenos feels especialmente me encantan los arreglos que este batero hace en lo que es los toms de aire buenísimo el manejo en los blast beats de lo que es el ride se escucha súper bien fantástico muy buen sonido de lo que es el bombo se escucha como les digo bastante natural es una producción que en global cada uno de los instrumentos conjuntamente con las voces buscan ser bastante naturales buscan llegar al oyente de la manera más impecable para quienes están acostumbrados a este tipo de sonidos esta no es una banda para cualquiera esta no es una banda para novatos esta es una banda para personas que ya llevan tiempo introducidos dentro de lo que es el black metal dentro de lo que es bandas de metal extremo si de buenas a primeras cualquier persona escuchara esto tal vez se vaya a espantar entonces aquí tenemos un sonido que es devastador a más no poder muy buenos tracks excelentes canciones como por ejemplo de howling que de hecho la banda sacó su vídeo musical como siempre ahí explosivo el fuego por todo lado también la sangre es decir todo el odio toda la blasfemia y expresada ya sabemos que esta es una de las bandas pues más ultra hiper que mega satánicas así es que eso está por demás decirlo también vamos a tener una colaboración de una chica en el octavo track de esta canción que es denominado we remain estamos hablando de la señorita farida limouchi que realmente nos ofrece vocales que son bastante justamente ritualísticas no si nosotros escuchamos este track que de hecho dicho sea de paso está su vídeo musical en el youtube vamos a notar de que este es preciso ese tipo de tracks que es para hacer los rituales no hay cuando comienza a prender las velas del señor danielson así es que es una canción bastante atmosférica obviamente oscura más no poder las vocales de esta chica también ayudan muchísimo no a crear ese ambiente bastante pesado bastante lúgubre y es muy bueno que tengamos esta diversidad en lo que es canciones no así como vamos a tener obviamente el desmadre la explosividad la contundencia propia de watain que siempre nos ha expresado no parecería que estuvieran explotando los manes también vamos a tener estos momentos de desaceleración para mí un éxito de trabajo altamente recomendable para quienes gustan de veras de veras del metal extremo aquí tienen un nuevo material de watain mi calificación para este disco es de un 9.3 sobre 10 excelente material y de hecho les puedo decir tranquilamente de que mejor escuchen este disco con equipo de sonido me parece que se disfruta mucho más todo el entorno todo lo que inclusive pueden expresar los músicos me parece que es mejor escucharlo en equipo de sonido para mayor disfrute de todas maneras esta banda pues sigue vigente sigue siendo una de las bandas que cada disco que va sacando pues los va consolidando no como una de las bandas pues muy importantes no sólo de europa sino ya a nivel mundial y obviamente que sobresalir en lo que es países como suecia pues siempre va a ser complicado va a ser difícil y creo que esta banda pues ya está llegando a niveles que son bastante altos en lo que es este mundo del black metal y más nada por momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima